Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es David Costa Rosa y bienvenidos a Dropshipeando. En este vídeo voy a enseñaros, voy a comentaros mi estrategia para hacer crecer mi página de Facebook, mi página de Instagram, en definitiva, para conseguir crear una comunidad alrededor de nuestra marca y así aumentar las ventas de nuestra tienda online. Así que va a ser un vídeo muy claro, muy conciso, muy preciso. Os recomiendo verlo entero, quedados hasta el final y os recuerdo como siempre que tengo en la descripción que he puesto a mi grupo de Facebook privado y que, por supuesto, no vendo a nada, ni quiero venderos ningún curso, solo quiero enseñaros contenido gratuito. Así que empezamos. Pues veréis, chicos, este vídeo va a ser bastante claro, bastante conciso, pero quería comentaros, debido a que he visto que hay bastantes dudas al respecto, quería comentaros cuál es mi estrategia para hacer crecer mi página de Instagram y de Facebook, a pesar de que todavía en esta nueva tienda que he montado estoy un poco verde, un poco en pañales, todavía no tengo una comunidad demasiado grande, pero siempre he seguido esa estrategia y siempre me ha funcionado bien. Como ejemplo, os voy a poner esta página, Foxy. Hay otra más que os quería poner como ejemplo, que es más grande todavía, mucho más, pero no la he encontrado. Tengo tantas páginas que me gustan que la he perdido de vista. He estado como media hora buscándola y no la he encontrado, pero bueno, si la encuentro la colgaré por el grupo, ¿de acuerdo? Esta página es su tienda online, de dropshipping, sin más, pero si os fijáis, si os metéis en su perfil de la página, que es una tienda, esta gente lo que hace es ofrecer contenido de calidad, de engagement, todos los días suben vídeos, suben vídeos, suben vídeos para que la gente le dé me gusta, comparta, los vea y así hacer crecer una comunidad. Por lo tanto, veo que hay muchas dudas dentro del grupo. Yo no me refiero a pagar anuncios, ni a buscar influencers, ni nada. Me refiero a crear nuestra comunidad en Instagram o en Facebook. Y para ello propongo lo siguiente. Si por ejemplo tienes una tienda de mascotas, por ejemplo, en el nicho de las mascotas, no llaméis a vuestra página de Facebook y a vuestra página de Instagram, dan igual que vuestra página web. Esto puede sonar un poco loco, pero me explico por qué. Si por ejemplo tenéis una página de mascotas y en Facebook os llamáis, me encantan los perros, digamos que los usuarios se van a sentir más atraídos y van a notar menos agresividad de venta a la hora de darle like a una página así. Entonces, yo lo que recomiendo es crear una comunidad sin ánimo de lucro alrededor de nuestra tienda y los anuncios de Facebook pasarlos por ahí, me refiero. Si por ejemplo veis una página que se llama Locos por la tecnología, que de repente anuncian un dron en Facebook de una página web, digamos que queda mejor porque esa página que normalmente ofrece contenidos gratis y de calidad está anunciando un dron de una página web, digamos que el cliente siempre es más propenso a clicar en esos ads y siempre va a ser más fácil la venta. Incluso en un momento dado, cuando tengamos ya un número considerable de gente, se pueden ofrecer promociones gratuitas que tanto les gustan de solo paga envío, de free shipping, que yo no soy muy partidario de ellas, pero bueno. En fin, con una comunidad se puede jugar mucho con ellas. Se puede hacer crecer mucho una página y se le puede vender cosas sin ir directos al grano. Es decir, no hagáis una página de Instagram y en vez de subir vuestros productos todos los días, porque no vais a crecer, la gente no os va a dar like porque no os conoce nadie y la gente no quiere eso, la gente quiere que le dé like a algo que le ofrezca valor, de verdad. Así que digamos que en una balanza de cada 10 cosas que subáis, 9 u 8 ha de ser contenido de calidad y las otras dos o una restante debe ser, en este caso, los productos que queráis vender, ¿vale? Así que he creado sobre este pequeño documento para poder crecer en Instagram y en Facebook. Instagram, nos guste o no, ahora mismo es la reina, es la reina de las redes sociales en cuanto sobre todo al crecimiento de seguidores. Y para hacer crecer un Instagram es más fácil que hacer crecer una página de Facebook. Para ello, lo que debemos hacer es visualizar nuestra competencia, quiénes son las tiendas que nos van a hacer competencia y qué están haciendo. ¿Les está yendo bien? ¿Les está yendo mal? En el caso de que les esté yendo bien o tengan una cantidad de seguidores importante, vamos a seguir a 50 personas por día mínimo de esa página, ¿vale? Sigamos a 50 personas por día y que esas personas cuando vean nuestro follow automáticamente van a ir a nuestro perfil a ver quiénes somos y si nuestro contenido les cuadra, es parecido al contenido de la página que siguen, nos van a seguir, ¿de acuerdo? Podemos utilizar herramientas como followership para ver quién nos deja de seguir y hacer un follow, ¿vale? No nos conviene tampoco tener muchos seguidos y pocos seguidores, ¿de acuerdo? Así que vamos a seguir a gente todos los días, pero si no nos siguen, hagamos un follow y vayamos generando seguidores de calidad, ¿de acuerdo? Así que es muy importante, además de subir contenido bueno a nuestra página, seguir a gente todos los días para hacerla crecer de esa manera, ¿ok? Recomiendo subir al día de dos a tres fotos, bueno, de dos a tres posts. En este caso ya pueden ser fotos, stories, vídeos, pero todos los días marcarlo su objetivo de por la mañana a mediodía y por la noche, subir ese contenido de calidad. Podemos subirlo a Instagram y podemos compartirlo con Facebook automáticamente sin ningún problema, para que no quede feo el tema de los hashtags, porque si compartes una foto en Instagram con hashtags, van a aparecer en Facebook los hashtags. Recomiendo compartirlas simplemente sin hashtags y luego en el primer comentario de Instagram que podemos hacer en nuestra foto, me trae todos los hashtags, ¿ok? Yo he probado multitud de hashtags, la gente dice, no, si pones muchos no vale. Yo siempre que pongo muchos a mí me vale. A mí cuanto más pongo, más likes he conseguido. En mi caso te hablo, ¿eh? Te digo que mucha gente me lleva a la contraria, pero yo te hablo de mi experiencia personal. ¿Dónde encontramos contenido para subir? Podemos buscar en BuzzFeed, en Pixabay, donde hay fotos, ya lo enseñé, en Unesplash, también hay fotos de mucha calidad, ¿de acuerdo? Vamos a ser bastante claros, por ejemplo, si tenemos una tienda de deportes al aire libre o de, en general, de actividades al aire libre, podemos hacer una página de fotos de gente viajando, por ejemplo, de gente haciendo camping, de gente pescando, ¿sabes? O sea, podemos ligar nuestra página de alguna manera a nuestra web, pero sin ser nuestra web, ¿me entendéis? Yo creo que es mejor, es una estrategia muy inteligente el crear una comunidad de gente alrededor de una afición y luego a esa gente derivarla a nuestra página sin que esa gente sepa exactamente que somos los mismos. Es una estrategia que a mí me ha dado muy buenos resultados. Sé de gente que la ha implementado y la ha funcionado, así que es mi consejo desde aquí, ¿ok? Por supuesto, si queréis una comunidad, interactuad con ellos, comentad, lanzad posts con frases que den pie a comentar, como qué pensáis de esto, etiquetad a un amigo que le guste esto, lo otro, en fin, este tipo de cosas que al final crean engagement, que es lo que Instagram y Facebook quieren y premia, ¿de acuerdo? Una vez tengamos una comunidad ya hecha, podemos mandar mensajes a personas dentro de nuestra comunidad ofreciendo descuentos. Incluso no hace falta tener la comunidad hecha, cada persona que nos siga, automáticamente, mensaje privado, oye, muchas gracias por seguirme, me encanta que gente como tú nos siga, te dejo este descuento del 10% por si quieres visitar nuestra tienda, echarle un vistazo, es un descuento por ser un cliente fiel, por ejemplo, ¿de acuerdo? Otra opción es crear un programa de afiliados, como ya expliqué en el grupo, a través de una aplicación de afiliados en Shopify, que hay muchas, y mandarles dicho programa a microinfluencers, influencers que tengan menos de 10.000 followers, ya haré un vídeo sobre esto, y, en fin, son maneras de todos los días ir poniendo nuestro granito de arena, nuestro ladrillo, poco a poco, e ir creciendo, no podemos limitarnos, lo repetiré, por activa y por pasiva, no podemos limitarnos a tener nuestra web y nuestros anuncios de Facebook, no. Tengamos una página, hagámosla crecer, Instagram, sé que al principio cuesta, al principio es un poco desesperante, podemos incluso, como expliqué en el vídeo anterior, hacer un anuncio en Facebook de engagement, etiquetando bien el target que nos interesa y conseguir unos poquitos likes gratis, pero no compréis followers ni para Facebook ni para Instagram, yo compré followers en su día y me arrepiento enormemente, fíjate si me arrepiento que tuve que pagar a una persona para que me los quitase, así que no compréis followers, conseguid followers de calidad, no os desesperéis, todos los días ir poquito a poquito subiendo contenido, interactuando, las fotos que no funcionan las borráis, investigáis con hashtags, investigáis con lo otro, no sé, veis que los paisajes no funcionan, probáis fotos de perros, probáis fotos de bebés, no lo sé. Elegid un contenido que podáis conseguir bastante de dicho contenido, que os resulte relativamente fácil para que no se haga pesado y de esa manera aumente vuestra página. Mirad la competencia sobre todo, mirad mucho la competencia y tratad de quitar o rascar esos followers que ellos tienen, ¿de acuerdo? Así que nada, desde aquí quería daros este consejo para que todos vosotros os pongáis manos a la obra con vuestras páginas desde ya, podéis utilizar también mi estrategia de Pinterest que comenté en un vídeo anterior, así que nada, subiré vídeos semanalmente, así que si os ha gustado este vídeo, seguidme, darle like y nada, un saludo. ¡Hasta luego!